El desastre de Puerto Rico es una verdadera tragedia. También golpeó durísimamente Fiona en República Dominicana. En Puerto Rico llegaron las aguas a 76 centímetros de altura. Puerto Rico, nuestro abrazo de solidaridad y de afecto con nuestros hermanos de Puerto Rico. Nos volveremos a encontrar, dijo la reina Elizabeth, la más maravillosa de todas las reinas, que nos dejó, que se fue, pero que dejó su legado, su legado de amor, de estilo, de superación de todas las dificultades. La reina, nos volveremos a encontrar. Ucrania, la guerra en Ucrania está terrible. Ahora Rusia está amenazando con una movilización general de 300.000 personas. ¿Quién la inició? ¿Quién empezó la invasión? Pues ahora tenemos que en una semana Rusia ha perdido lo que había ganado de terreno en cinco meses. Terrible crisis migratoria en la selva del Darién. Esto es espantoso. ¿Quién no viene a la selva del Darién? Inclusive gente de otros continentes. Perdido, perdida, una persona no se sabe nada de ella. Distinto de que entró a la selva del Darién, que se traga la gente. Apenas a la selva del Darién.